Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Mi nombre es Shisly Marie. Este es mi primer video para el signo de Leo y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, el cual es un proyecto de amor y de luz guiado por mis espíritus y mis seres de luz que me han pedido que me internacionalice por medio de este canal. Así que bueno, vamos a empezar a ver qué le depara el futuro a Leo en esta semana a partir del domingo. Vamos a poner esto por aquí. Estaba terminando con el otro video. Vamos a ver. Leo de mi vida, Leo de mi corazón. Ustedes vienen saliendo de una época, bueno, están atravesando ahora mismo por una época de problemas un poquito como económicos. Pues es como que están un poquito como incómodos e incluso han tenido problemas como con su pareja por la economía. Es como si ustedes están gastando como más de lo que esta persona permite o aprueba. Me hablan también de que se han sentido un poquito mal del estómago y las mujeres de sus órganos reproductores. Pero la buena noticia es que todo eso cambia para esta semana. Es como que si llega como una alegría a través de una economía que no estaban esperando. Y es como que si sus súplicas fueran como atendidas. Aquí me habla de un triunfo y me habla de que ustedes van a estar como mejor como con sus parejas. Me habla también de algunas oraciones y de algunos temas espirituales que tienen que ver con el ámbito como de pareja. Es como si ustedes están buscando ayuda espiritual o simplemente se hacen algunos baños de despojo o algún tipo de endulce para estar mejor con su pareja. Y eso va a dar frutos y beneficios. Vamos a ver qué dice el tarot de las sombras. Vamos a ver qué dice el tarot de las sombras para el signo de Leo en esta semana. Vamos a ver si estas dos han saltado. Vamos a ver, Leo de mi vida, Leo de mi corazón, clarifícame para Leo, clarifíquenme para Leo. Vamos a ver. Vamos a ver. La primera carta que ha salido es que ustedes están como batallando. No solamente me sale lo mismo como por su situación económica. Pero no solamente por eso, porque también ustedes se sienten un poco incomprendidos como en el área del amor. Es como si ustedes sintieran que su corazón está colgando en una rama. Y ustedes están batallando con todo eso que los hace sentir como solos y los hace sentir mal como en el área del amor. Aquí me habla de que ustedes están tratando de encontrar como un equilibrio. Para ustedes, José, solventar económicamente. Ustedes van a estar saliendo como de una oscuridad como para entrar como a una nueva etapa como de su vida en esta semana. Me habla mucho del mar. Es posible que vayan al mar y eso los va a ayudar mucho a sacar mucha energía negativa. Y eso los va a ayudar a volver a tener el equilibrio económico que ustedes tanto estaban buscando. Esta carta me está hablando de que la música los va a reconectar a ustedes con esa energía. Música y animales, o sea, para ustedes, los va a ayudar como mucho, muchísimo. Los va a ayudar como a conectarse de nuevo con la propiedad, con la economía y con esa energía que ustedes necesitan. Me hablan de que ustedes tienen que recordarse de que ustedes son un signo astuto. Y que esa astucia es que los va a ayudar a ustedes a mantener su centro y su equilibrio en la vida. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la baraja española para Leo. Leo de mi vida, Leo de mi corazón. Vamos a ver qué te depara el futuro para esta semana. Bueno, ustedes se van a sentir un poquito muy bien porque va a entrar como un poquito de dinero como a su casa. O sea, se van a sentir como un poquito como confiados. Pero tienen que tener mucho, muy, mucho cuidado con una mujer de pelo oscuro que puede estar relacionada como una tercera persona en su relación. Y no solamente como una tercera persona en su relación, sino como alguien que está contra ustedes para ocasionar lágrimas. Es como si esta persona se estuviera como aliando con otras personas para traerle problemas a ustedes, lágrimas y para verlo aproblemados. Tienen que tener mucho cuidado con esa mujer. Es de pelo oscuro y es una persona que está como empecinada por hacerle como daño a ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los tres números de la suerte para esta semana para Leo. Está el 241. Vamos a ver la hora más propicia para esta semana. Tres. Pueden utilizar este número también, no solamente como la hora más propicia, sino cualquier día que termine como con el tres. O sea, en este caso va a ser el trece, lunes trece. Y vamos a ver cuáles son los signos que van a tener más compatibilidad. Está Gemini y Sagitario. Y los que tienen menos compatibilidad va a ser Cáncer y Escorpio. Así que bueno, espero que mi primer video para Leo les haya gustado. Cualquier consulta, cualquier pregunta, lo que sea. Me dicen qué les pareció este video. Simplemente me escriben. Yo voy a dejar todos mis detalles. O bueno, me escriben por los comentarios. Así que muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Reciban todas mis bendiciones y toda mi buena vibra. Bye. Bye. Bye.